Música Mi nombre es Carlos Alfredo Juárez, trabajo acá en el Club River Play, pertenezco al sector mantenimiento en la especialidad de herrería y llevo 20 años casi en el club. Bueno, acá hacemos toda clase de mantenimiento de herrería, soldadura de butacas, soldadura de arcos, toda la parte de rejas, todo lo que se refiere al hierro en realidad acá en River Play. Bueno, acá se utiliza la masca de soldar primordialmente porque la máquina larga rayos ultravioleta que hace que cause un efecto nocivo para los ojos. Entonces tratamos de usar las máscaras de última generación que son súper sensibles. Más que nada a todos nuestros compañeros que siempre usen los elementos de seguridad, que son primordiales porque la vida humana va a estar siempre en riesgo en los trabajos así y necesitas detener los elementos de seguridad porque es primordial para cualquier tarea. Música 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 Música